Esta semana Aliexpress celebra su aniversario y en el canal de Telegram os estoy colgando los mejores chollos, algunos de ellos impresionantes, pero en el vídeo de hoy os voy a enseñar 5 que realmente merecen la pena comprar antes de que se agoten. Este vídeo no está patrocinado, así que he elegido yo lo que he querido enseñaros. El miércoles os enseñaré un artículo especialmente bueno, pero hoy os voy a enseñar estos 5. Vamos a empezar por una tableta, una a la que tengo muchas ganas. Se trata de la Lenovo Legion i700, un auténtico bicharraco que aplasta la competencia en todo y que se queda en unos 264 euros desde España. Os iba a decir que es una tableta destinada a jugar al gaming por su potencia bruta, pero lo cierto es que va más allá. Integra un panel de 8,8 pulgadas con una resolución brutal de 2560 x 1600, así que imaginad qué nitidez ofrece. Pero es que además tiene una tasa de refresco de 120 Hz, que en tabletas no es nada fácil encontrar y en estos precios pues menos aún. No se queda ahí la cosa en cuanto al panel, ya que ofrece 500 nits de brillo, HDR10 y una frecuencia de muestreo táctil de 240 Hz, lo que un jugador necesita. El aspecto audio es también espectacular, con su doble sistema de altavoces firmados por JBL y compatibles Dolby Atmos para escuchar los disparos a tope. En su 7,9 milímetros de grosor integra un Snapdragon 870 que nos permitirá jugar absolutamente todo a tope de calidad. Y además va acompañado de 8 GB o 12 GB de RAM LPDDR5 y 128 o 256 GB de UFS 3.1 que harán que todo vuele literalmente, además de admitir tarjetas microSD de hasta 1 TB. En este pequeño tamaño mete una batería de 6.550 mAh que además carga hasta 45 W, brutal. Pero es que ese puerto USB-C no se queda ahí, es un USB 3.2 Gen 2 y admite salida de vídeo para jugar en nuestros televisores o supermonitores. Ya con todo esto sería un bombazo de tableta, pero es que además tiene su propio modo escritorio. Esto con un Snapdragon LPDDR5 UFS 3.1 y salida de vídeo lo convierte en todo un ordenador. Podremos trabajar con ventanas, menús y todo lo que un portátil permitiría y de forma muy fluida. Y todo esto por 264 euros desde España. En mi opinión, una de las mejores ofertas de esta semana. El siguiente artículo que os recomiendo es un cargador de 65 W. He elegido este porque lo compré hace tiempo en Amazon por más o menos el triple de precio y lo llevo en la mochila, así que lo puedo recomendar sin dudarlo. Es un cargador GAN, por lo que si visteis el vídeo del cargador de 140 W de hace unos días, pues ya conocéis las ventajas de este material. Permite alcanzar altas cotas de potencia sin calentarse ni estropear la electrónica. Es súper compacto, razón por la cual lo llevo en la mochila del portátil y además ofrece varias salidas. Así que puedo alimentar mi portátil mientras también conecto otros dispositivos como la tableta, el teléfono o auriculares, lo que sea. Admite diferentes combinaciones de carga, 65 W por USB-C, 60 W por el USB-A. Es compatible Power Delivery 3 y Quick Charge 3, así que es perfecto para los portátiles con carga USB-C. Se queda en sólo 17 euros, vamos, es regalado, así que corred que merece mucho la pena. El siguiente chollo es un equipo portátil de 15 pulgadas de la marca T-Class, el F15S. Se trata de un portátil básico que en mi opinión es perfecto para navegar por internet, gestionar las fotos familiares, redes y sobre todo para los más pequeños de la casa como primer ordenador. ¿Por qué digo esto? Pues porque vale 140 euros y si van a destrozar un ordenador, que lo harán, pues que cueste 140 y no 700. Por este precio tenemos un panel IPS de 15,6 pulgadas, Full HD, tremendo, WSBA 3.0, salida de vídeo, Wi-Fi dual, 6 GB de RAM, 128 GB de SSD y ranura M.2 SATA. Además viene licenciado con Windows 10 y es que por este precio no se puede pedir más. Monta un celerón de hace dos generaciones, de ahí el precio. Por eso lo veo perfecto para tareas ofimáticas y navegación. La pena que no integré ningún USB-C para cargar, pero bueno, por 140 euros no se puede pedir más. Os dejo el enlace abajo con cupón. El siguiente chollazo es el Pixel 7, que desde España se queda en 474 euros. Creo que no lo he visto nunca tan barato. Es el modelo 8128, que está muy bien, pero si necesitáis más espacio, pues no os perdáis el vídeo sobre cómo tener almacenamiento gratuito para siempre en Google Fotos, que lo tengo en mi canal. La gama Pixel de este año, o bueno, del año pasado, me parece impecable. Pude usar durante un tiempo el Pixel 7 Pro y si no fuera por el S23 Ultra, pues sería mi móvil principal. Yo estaba enamorado de ese terminal. Monta el Google Tensor G2 con su procesamiento integrado de fotografía, lo que lo convierte en una de las mejores cámaras de móvil actualmente. Una auténtica pasada. Un panel de 6,3 pulgadas OLED y la VPN de Google integrada, además de todas las aplicaciones que solo los Pixel tienen. Además, una batería de 4.270 mAh. Una auténtica ganga desde España y además con 5G. Por último, un chollazo que otras veces os he recomendado, pero que nunca había visto a este precio, la Xiaomi Pad 5, que se queda en 207 euros. Es el modelo 6 GB, 128 GB de almacenamiento, pero es una de las mejores tabletas que hay y sin duda la mejor que Xiaomi ha fabricado nunca. Es compatible con Stylus, tiene un panel de 11 pulgadas a 120 Hz de refresco, 4 altavoces, tremenda. He hecho varios vídeos sobre ella, monta un Snapdragon 860 y aunque no llega en mi opinión al nivel de la Lenovo i700 en conjunto, sobre todo por el modo escritorio y de la salida de vídeo por debajo de 300, me parece que es un regalazo. Os dejo enlace a todo en la descripción, es un vídeo, como digo, no patrocinado y solo estos enlaces afiliados pueden aportar algo al canal. No olvidéis suscribiros y os veo en el siguiente. Un saludo. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!